Hoy en A Todos Nos Gusta Bailar tenemos la visita de Jen Díaz que nos hablará de su nueva novela Es un Decir. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Pues bueno, cuéntanos, ¿de qué trata Es un Decir? Pues mira, Es un Decir es la historia de una niña de 11 años que se llama Mariela, a la que le han asesinado el padre. Y a partir de ese momento ella va a tener que hacerse mayor, que entrar en el mundo de los adultos de una manera un poco brusca y un poco a la desesperada. ¿Has recibido mucha muy buena crítica y muchos halagos con esta novela? ¿Te lo esperabas? ¿Esperabas esos halagos tanto de crítica como de público? No, la verdad es que uno cuando está escribiendo pierde un poco al público de vista, se olvida y después es una sensación como de vacío. Tú sabes que al otro lado hay alguien pero tampoco te imaginas que vaya a llegarte toda esa información y claro, uno nunca sabe si gustará, si no gustará, pero bueno, la edición anticipada del libro parecía que estaba funcionando muy bien y de momento parece que no hay queja. ¿Y por qué eliges esta época de la historia de España? Principalmente por las lecturas que estaba haciendo cuando estaba escribiendo el libro, que sobre todo eran de autores que estaban viviendo ese momento y también porque me interesaba la opresión y ese ambiente de asfixia que se vive en una guerra y en una posguerra porque el personaje está un poco más, no sé, contra las cuerdas y tiene que aguzar su ingenio y tiene que encontrar la manera de salir sin que se la señalen. Eso me parece que le da mucha riqueza. Te has centrado además también en personajes femeninos. Toda la novela gira en torno a Mariela, su madre, su abuela, todo el rato. ¿Por qué ponerte desde ese lado femenino? ¿Crees que dista mucho esa visión de la que podría tener un personaje masculino? Bueno, sobre todo porque en mi cabeza la historia era más doméstica y en la vida cotidiana de aquella época, la vida que había dentro de la casa, la mujer reinaba. Sobre todo porque, bueno, creo que ya que tenía que ser una primera persona me parecía que ponerme del lado del hombre me dificultaba las cosas puesto que no, como puede decir, no soy hombre y entonces, no sé, una niña de 11 años y su madre y su abuela es algo que a mí me toca más de cerca y que me facilita el trabajo porque, bueno, sacas un poco de ti misma. ¿Te has inspirado en alguien, o sea, en alguien real o de tu entorno para crear los personajes? Sobre todo Mariela tiene algunos rasgos que es inevitable, que se contagie de ti misma y la musicalidad de la segunda parte, que es la primera persona de la abuela, de alguna manera sonaba, ya no solo mi abuela, sino las mujeres de mi familia paterna, que son extremeños, entonces ese ritmo y esa manera de, esa retaíla, ¿no?, de hilar las palabras y de quedarse casi sin respiración al leerlo, eso de alguna manera en mi cabeza no dejaba de recordar a esa parte femenina de mi familia. ¿Cuánto tiempo te ha llevado esta investigación con los personajes y este trabajo con la novela? La novela la escribí hace tres años y la verdad es que la escribí muy rápido porque en aquel momento yo ni tenía editorial, ni había publicado ningún libro, ni estaba metida en el sector literario y por lo tanto no me parecía que se pudiera publicar y la escribí rapidísimo, sí, todos los días escribía una hora y como tampoco, como es bastante breve, la acabé enseguida. La dejé en un cajón y al cabo de tres años, bueno, como recordaba algunas cosas de la novela, la empecé a revisar para mostrársela a la editora y si ella me decía adelante, pues la trabajaba. Y eso me, he estado más tiempo corrigiéndola y depurándola que escribiéndola. ¿Qué es lo que, con qué te identificas más de eso un decir? Sobre todo con esa manera de crecer buscando tú las respuestas, ¿no? Antes que preguntar, esa manera de tener la antena puesta, ¿no? De colarte las conversaciones de los adultos e intentar hacerte con la mayor información posible hasta dar con tu propia versión. ¿Y qué será lo siguiente? Si es que tienes un siguiente. Sí, de momento estoy escribiendo cuentos porque las últimas dos novelas, bueno, en tiempo se han comido el terreno y estaba un poco cansada, la verdad, de esa intensidad que requiere la novela y ahora estoy con relatos que pretendo que sean un libro, ahora que la premio Nobel nos ha facilitado un poco el camino con los relatos y ahora estoy escribiendo cuentos. ¿Cuentos? ¿Para cuándo? ¿Sabes cuándo...? Eh, no lo sé, no sé si... No lo sabes, bueno, vale. En principio, el año que viene, a menos que sea una catástrofe este libro, espero tener... No, hombre, no, no, para nada. Espero tener mi hueco en Lumen. Vale. ¿Dónde pueden encontrar los espectadores de A todos nos gusta bailar, que se hayan quedado un poco intrigados con la novela Información, tanto de la novela como tuya? Bueno, yo tengo un blog desde hace mucho tiempo que se llama Fragmentos de Interior, que es una novela de Martín Gaite y ahí voy colgando un poco, pues, tanto fotografía como poemas, todo lo que va saliendo... Retales. Retales. Voy cosiendo un poco todo lo que voy encontrando. Random, perfecto. Bueno, pues ya sabéis dónde podéis visitar y estar al tanto de todo lo que hace Jen Díaz. Y se nos acaba el tiempo, es una lástima. Y antes de irte, no te puedes ir de A todos nos gusta bailar sin que te hagan la pregunta del millón, que es ¿cuál es tu vídeo favorito de Internet? Pues mira, mi vídeo favorito, en general, mis vídeos favoritos de Internet siempre son bebés riéndose. Ah, vale. Y hay uno que me gusta especialmente, que es un niño que se está riendo y de pronto se pone serio, ¿no? Sí. Y lo hace tan bien que... Ah, yo creo que sé cuál es. Sí, bueno, se pone bebé riendo, se ríe y serio o algo así, sale y es una preciosidad de niño que es imposible no reírse. Vale, bueno, pues nosotros entonces nos despedimos de Jen Díaz, os recomendamos que leáis su novela Es un decir y os dejamos con su recomendación, recomendación del invitado de este bebé que se ríe y se pone serio.